Déjame, con esa boca, bésame, con ese cuerpo arrótame Arriba las manos, entrégame todo, no vas a escapar, te te juro no hay modo Hoy vengo dispuesto a quedarme por siempre en tus ojos Y no digas nada, ten mucho cuidado, no bajes las manos que hoy vengo armado Me sobe el valor pa' decirte lo mucho que te amo Un beso te dispararé con pasión, yo no tendré de llevarme tu corazón Y yo no me rendiré hasta que te vea caer, ser un bandido por tu amor Esto es un asalto a tu corazón, voy a quitarte la camisa y adueñarme de tu amor Es un asalto a tu corazón, seré culpable si es delito no me importirá prisión Es un asalto a tu corazón, voy a quitarte la camisa y adueñarme de tu amor Es un asalto a tu corazón, seré culpable si es delito no me importirá prisión No, 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 baby Procs No digas nada, ten mucho cuidado No bajes las manos que hoy vengo armado Me sobrevalor pa' decirte lo mucho que te amo Un beso te dispararé con pasión Yo no tendré de llevarme tu corazón Y yo no me rendiré hasta que te vea caer Ser un bandido por tu amor Esto es un asalto a tu corazón Voy a quitarte la camisa y adueñarme de tu amor Es un asalto a tu corazón Seré culpable si es delito, no me importe ir a prisión Es un asalto a tu corazón Voy a quitarte la camisa y adueñarme de tu amor Es un asalto a tu corazón Seré culpable si es delito, no me importe ir a prisión Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame